¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! Voy poco a poco refugiándome en silencio para no gritar Es que te vas y mi instinto al amar quiere abrazarte y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Cuando me crees que a ti es lo que duele más Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Todo lo que te di, eso me va a matar ¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! ¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! ¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! Todo lo que te di, eso me va a matar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Cuando me crees que a ti es lo que duele más Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Todo lo que te di, eso me va a matar ¡Sacando mis lágrimas al caminar!